Nos encontramos en nuestra granja hogar desde la parroquia San Isidro Hoy trajimos ya los lentes, las vitaminas, los medicamentos de las jornadas que venimos desarrollando Entregárselas a nuestros abuelos y a nuestras abuelas Como parte de una atención integral que les damos desde que los tomamos de la situación en que estén Muchas veces en situación de callo o de abandono Y deciden pues seguir el resto de su vida con nosotros Y hoy les damos otra oportunidad de tener un hogar, de tener amor, cariño y atención y una vida digna